Desde salvado por la campana hasta TGIF, ¿qué aspecto tienen ahora las estrellas icónicas de los 90? Agarra esos Beanie Babies y los CDs de NSYNC para descubrir cómo lucen hoy tus estrellas favoritas de los 90. A Alicia Silverstone le regalaron el icónico vestuario de su personaje en la película Ni idea de 1995, y luego lo regaló todo. En el 2020, dijo a Vogue, Me di cuenta que Cher era materialista y poco atractiva, y muy molesta, para ser honesta. Pero Silverstone dijo que finalmente llegó a amar tanto al personaje como a la película, solo que le lleva un tiempo. No esperaba ninguna de las reacciones que tuvimos, fue mucho y creo que, en todo caso, eso me alejó de hacer este trabajo por un tiempo, y me hizo dedicarme más a mi activismo. Al final volví a encontrar mi amor por la actuación. Tras años alejada de los focos, centrada en su familia, en su activismo vegano y en su línea de vitaminas orgánicas, Silverstone volvió al centro de la escena en el 2020, con la serie de Netflix, El Club de las Niñeras. Con su álbum de debut en 1994, Brandi Norwood se convirtió en una estrella. Pronto le siguieron la televisión y el cine. Desde 1996, con su papel principal en el longevo sitcom de UPN, Moesha, hasta la adaptación de Disney de Cenicienta en 1997. Cerró la década con el himno The Boy Is Mine que cantó a dúo con Monica, logrando estar en el número uno de la lista Billboard Hot 100 por 13 semanas seguidas. Brandi continuó actuando en series como So We Ever After, el remake de 91210, The CW y The Game. Su carrera musical se vio afectada tras el lanzamiento de 2-11 en el 2012, cuando, según Rolling Stone, su sello discográfico la demandó, alegando que estaba publicando música sin su permiso. Tras una contrademanda y luego un acuerdo, la artista formó su propio sello, Brand New, y lanzó su álbum V7 en el 2020. Ella dijo a Rolling Stone, No me gusta que tardara tanto, pero me alegro de no haberme precipitado. Cuando has estado ausente de la música por tanto tiempo, quieres asegurarte de que es tu mejor trabajo. El actor Mark Paul Gosselaar no es como Zack Morris, su icónico personaje de salvado por la campana. Y una diferencia evidente es que, sorprendentemente, Gosselaar no es rubio natural en absoluto. En cambio, el pelo oscuro se lo dio su madre. Él explicó a Jimmy Fallon, Continuó explicando que le tiñeron el pelo para conseguir el aspecto decolorado de Zack. En los años transcurridos desde que Zack gobernó los pasillos del Instituto Bayside en el sitcom de principios de los 90, Gosselaar ha sido un símbolo fijo en la televisión. Ha tenido papeles en programas como NYPD Blue, Franklin and Bash y Mixed Dish. Y el padre casado de cuatro hijos se decoloró el pelo una vez más para revivir su icónico personaje en el reboot de Peacock de Salvado por la Campana del 2020. Tiffany Thiessen tiene un modo fácil de saber cuándo su último proyecto es un éxito. Ella dijo a Access Life, Siempre sé cuándo tengo una nueva serie que ha triunfado porque entonces los entrevistadores empiezan a hablar de esa y no de las anteriores. Esas anteriores resultan ser algunas de las series más icónicas de los 90, como Salvado por la Campana y Beverly Hills Nile 210. Desde entonces, Thiessen ha seguido actuando en programas de alto perfil, desde el reboot de Salvado por la Campana de Peacock hasta White Collar de USA y Alexa and Katie de Netflix. En el 2015, Thiessen estrenó su serie de Cooking Channel, Dinner at Tiffany's, luciendo sus habilidades culinarias mientras recibía amigos famosos en su casa. En el episodio navideño del 2016, recibió a Mark Paul Gosselaar y Jason Presley. Le contó a Gosselaar que parte de su inspiración culinaria surgió al interpretar a Kelly Kapowski en Salvado por la Campana. Mi amor por la comida empezó un poco contigo viajando por Europa, como hicimos cuando éramos adolescentes. Oh, ¿ves? Zack y Kelly para siempre. Por casi 10 años, Jalil White interpretó a Steve Urkel, amante de los tirantes, en el sitcom TGIF de ABC, Todo Queda en Familia. White, que en principio solo iba a ser una estrella invitada, era tan bueno en el papel que se quedó y se convirtió en la estrella de la serie. Desde que abandonó su alter ego en 1998, White ha seguido mostrando su talento en programas como los Huang, Un Sueño Americano, Sight, Drunk History y Dr. House. También es el anfitrión del podcast Ever After, pero en el 2017 dijo a The Hollywood Reporter que le parece bien que siempre se le recuerde por ser Urkel. Si vas a hablar con Disney sobre cualquier cosa relacionada con Mickey Mouse, vas a tener a 50 personas en esa sala. Esa es la joya de la corona de su marca, y por eso la protegen. Y así, para bien o para mal, la joya de la corona de mi legado sigue siendo Steve Urkel. Por cinco años, Jenna Von Hoy fue la mejor amiga de Mayim Bialik, Blossom Russo, en la serie de la NBC Blossom, que se emitió de 1990 a 1995. A pesar de los sombreros de flores y el nombre numérico, Von Hoy atribuye a su vida normal y a la de la estrella Bialik la autenticidad de su amistad adolescente en la pantalla. Dijo Entertainment Weekly lo siguiente, No nos operamos los senos ni nos decoloramos el pelo. Lo bonito era que podíamos ser nosotras mismas. En realidad, teníamos la edad que interpretábamos. Ese no era realmente el caso de todos los programas en el aire en ese momento. De hecho, estábamos pasando por algunas de las cosas que nuestros personajes estaban pasando simultáneamente. Después de Blossom, el papel más memorable de Von Hoy fue en The Parkers de UPN, donde interpretó a otra mejor amiga. En los años siguientes, escribió y grabó dos álbumes, se mudó a Nashville, se casó y tuvo dos hijas. Aunque de vez en cuando sigue aceptando papeles de actriz como en la película del 2019, Cecil, ahora es más conocida como autora y bloguera de People. Todo lo que se dice de Blossom quizá te hiciera recitar el eslogan de la serie. Joey Lourens, quien interpretó al hermano mayor Joey Russo, dijo a HuffPost Live que tuvo que improvisar la línea después de que la versión guionizada no funcionara. Es tan extraño como esa palabra ha trascendido 20 años. Solo lo intenté una vez e hice esta cosa rara y la gente se rió. Hicimos una segunda toma y se volvieron a reír. Después de Blossom, Lourens apareció en otros sitcoms, incluso como coprotagonista de la serie Melissa & Joey, que terminó tras cuatro temporadas en el 2015. Desde entonces, ha aparecido en varias películas religiosas y políticamente conservadoras, como Saved by Grace y Roe vs. Wade. El pequeño Joey, un activista de la derecha religiosa, todo lo que queda decir es, ¡Wow! Melissa Joan Hart protagonizó dos de las series de adolescentes más populares de los 90, Clarissa Lo Explica Todo y Sabrina La Bruja Adolescente. La estrella fundó una productora Heartbreak Films con su madre en 1993. Después de trabajar como Clarissa Darling y luego como Sabrina Spellman, encontró el éxito en películas para televisión en los 2000. Protagonizó junto a Mario López, Holiday Inn, Hadcoff, y trabajó junto a Joey Lourens en My Fake Fiancé, y en una sitcom del 2010 al 2015, Melissa and Joey. Hart sigue en pantalla, pero también es actriz de teatro y directora de televisión. Aunque Hart está con o sin fama, dijo a Glamour que está feliz de ser una actriz que trabaja. ¡Estoy trabajando y pagando mi hipoteca y me siento realizada creativamente! ¡No me preocupa que la gente no sepa lo que hago! Tamira Mowry-Hausley y Tia Mowry Hartrick protagonizaron la serie de ABC, Hermana-Hermana, como gemelas separadas al nacer, que tienen un encuentro fortuito de adolescentes en el centro comercial, lo que las hace volver a la vida de la otra. La exitosa serie se estrenó en 1994, en la programación de los viernes por la noche antes de trasladarse a DWB. Tia y Tamira mantienen su vínculo a través de la industria después de Hermana-Hermana. Estuvieron en el reality de Style Network Tia & Tamira del 2011 al 2013, y ambas estrellas casadas tuvieron a sus hijos casi al mismo tiempo. Tia ha actuado en programas como Reunión Familiar de Netflix, The Game y Mamá Instantánea, y Tamira fue copresentadora del show The Real por 7 años hasta el 2020. Sobre las perspectivas de un reinicio de Hermana-Hermana, Mowry-Hausley lo tiene claro, ya que dijo a PopSugar, Me gustaría ver algo inesperado de las chicas. Siempre tuve esta visión como en sexo en la ciudad, sexys, inteligentes, ingeniosas, pero claro, manteniendo su increíble hermandad. Según National Today, Mi Pobre Angelito es la película navideña más popular en Estados Unidos. Pero una persona que no necesita verla de nuevo es la estrella de la película Macaulay Culkin, quien dijo a Ellen DeGeneres en el 2018, Es una radiación de fondo en Navidad. He tenido gente que quiere sentarse a verla conmigo, lo que es a la vez halagador y espeluznante. Culkin protagonizó la secuela del éxito de 1992, Mi Pobre Angelito II, Perdido en Nueva York, y también películas memorables como Mi Primer Beso y Ricky Ricón. Aunque se alejó de los papeles de alto nivel a mediados de los 90, el creador del sitio web y del podcast, Bunny Ears, apareció en películas como Salvados, del 2004, y en la serie de FX, American Horror Story. Y en el 2021 dio la bienvenida a su primer hijo con su pareja, la estrella de Disney Channel, Brenda Sun. ¿Macaulay Culkin, padre? El 4 de octubre de 1990, los gemelos Brandon y Brenda Walsh se mudaron de Minnesota a la ciudad con el mismo nombre del show, Beverly Hills, Nile 210 de Fox. La telenovela producida por Aaron Spelling se centraba en un grupo de chicos del ficticio Instituto West Beverly. Fue un éxito inmediato, y seguiría a los chicos incluso después de la universidad hasta mayo del 2000. Jason Presley interpretó a Brandon hasta 1998, año en el que se marchó tras considerar que el personaje había agotado su ciclo. Después de Nile 210, este nativo de Vancouver y padre de dos hijos siguió actuando en programas como Hot in Cleveland, además de dirigir y actuar en varias series de televisión canadienses. Cuando el elenco original de Nile 210 se reunió para el reboot de Fox del 2019, B.H. Nile 210, Presley, que dirigió un episodio, también dijo a Entertainment Weekly que estaba contento de volver. Desde que trabajé en esa serie he trabajado en otros 100 proyectos, y trabajar en todos esos otros te hace apreciar lo especial que fue esa época. Shannon Doherty, que participó en clásicos de los 80 como Las Heathers y Las chicas solo piensan en divertirse, alcanzó la cima como Brenda Walsh en Nile 210, pero dejó la serie en 1994 por una oleada de rumores sobre su comportamiento difícil que ella negó. El drama también rodeó la salida de Doherty de Hechiceras de The W.B. luego de tres años en el 2001. A diferencia de su gemelo en pantalla, Shannon Doherty no quería volver a interpretar a Brenda Walsh en el relanzamiento del 2019, B.H. Nile 210. Ella dijo a Entertainment Tonight, No quería hacerlo. Interpreté el personaje tantas veces e hice tantas versiones de Nile 210 que sentí que habíamos agotado esa vía. Luego del remake de Nile 210, de The C.W. y de B.H. Nile 210, Doherty es por fin, sólidamente, del equipo Nile 210, diciendo a TV Insider, Pasamos por muchas cosas, ya sea profesional o personalmente, así que ahora estamos todos aquí, y queremos las mismas cosas para la serie. Somos un equipo. Brian Austin Green estuvo en todas partes en los 90, desde Ay cómo duele crecer y Sabrina, la bruja adolescente, hasta Mattie B. También se interpretó en un episodio de Salvado por la Campana, Años de Universidad, e incluso salió con Tiffany Deason. Pero su actuación más destacada fue la de David Silver en Beverly Hills Nile 210 durante los 10 años que duró la serie. Tras terminar Nile 210 en el 2000, Green continuó su racha en programas como Desperate Housewife y Anger Management. Su perfil más alto en los últimos años vino de su matrimonio con la actriz Megan Fox en el 2010. Los padres de tres hijos se separaron en el 2020. Para el reboot B.H. Nile 210, Green fue atraído por la oportunidad de hacer un giro diferente al Sr. Donna Martin. Dijo a AP News, Interpreté a David Silver por 10 años y eso fue suficiente para mí. Me gustó el hecho de volver a interpretar a David más o menos. Alfonso Ribeiro inventó y perfeccionó su baile de Carlton por seis temporadas como el friki primo en El Príncipe del Rap. Dijo a The Ringer que actuó el papel tan bien que a menudo se le encasilló luego de que la serie finalizara en 1996. Eso le empujó a trabajar en otras habilidades, logrando ser presentador en America's Funniest Home Videos y Catch 21. Y eso le parece bien, dijo a The Ringer. Vivimos en el 2020 donde la idea de ser un animador es casi extraña, pero si nos remontamos a los años 50, 60 y 70, casi todos los que salían en la televisión eran animadores. Puedes repasar muchas de las estrellas de esa época y hacían de todo, así que realmente me veo como un retroceso a una época de hace mucho tiempo. El Carlton además es eterno. Ribeiro lo incorporó en una de sus rutinas en la temporada 19 de Dancing with the Stars que ganó. Tatiana Ali interpretó a la joven Ashley Banks en El Príncipe del Rap y aprendió mucho de sus coprotagonistas mayores, sobre todo del fallecido James Avery, que interpretaba al patriarca Philip Banks. En el especial de reunión de El Príncipe del Rap de HBO Max en el 2020, Ali dijo, Me introdujo en el arte negro de una manera que no habría obtenido esa educación en ningún otro lugar. Su pensamiento era, estoy en una posición tan única y esa responsabilidad la debes elevar. Tienes que representar tu oficio porque estás allanando un camino. Luego de El Príncipe del Rap, Ali se embarcó en la música. Su sencillo Daydreamin' estuvo en el Top 20 en 1998 y colaboró con su antiguo coprotagonista Will Smith en otra canción. 25 años después, Ali sigue encantada de ser parte de El Príncipe del Rap. Le dijo a Allure, Algo que significó tanto para nosotros personalmente por todos esos años, sigue significando algo para la gente, es un regalo para toda la vida. Por siete temporadas, Ben Savage interpretó a Corey en Aprendiendo a Vivir en la programación de los Viernes por la Noche de ABC, y después de que la serie terminara en el 2000, siguió actuando como invitado en shows como Stilt the King y Homeland. En el 2014, se reunió con su familia de Aprendiendo a Vivir para el spin-off de Disney Channel, El Mundo de Riley, que se centró en la vida de Corey como padre casado con una hija propia. El Mundo de Riley duró tres temporadas, y Savage dijo a Voltor, que fue un regalo. Lo que realmente significa mucho para mí es cuando la gente se acerca a mí y dice, crecí con Aprendiendo a Vivir. Significa mucho para mí, y me gusta que ahora mi hijo pueda ver El Mundo de Riley, porque es como pasar la antorcha entre generaciones. Aprendiendo a Vivir no habría sido lo que fue sin la presencia de la coprotagonista de Savage, Danielle Fischel, que interpretaba a la novia de Corey, Topanga Lawrence, y se convirtió en un ícono de los 90 en el proceso. Tras el final de Aprendiendo a Vivir, Fischel continuó actuando y se dedicó a hacer trabajos de voz, pero volvió a unirse a Savage para la reposición del 2014 de El Mundo de Riley, en la que Topanga y Corey se enfrentaban a ser padres. La serie terminó en el 2017, y aunque siempre tendrá un lugar especial en el corazón de Fischel, dijo a Hello Giggles que está lista para avanzar. Estoy muy contenta de pasar a la segunda fase de mi carrera como directora, y sé que todos los chicos están muy contentos de pasar a la siguiente fase de sus carreras también, así que creo que estamos listos para honrar y amar Aprendiendo a Vivir, pero tal vez dejarlo atrás. Las gemelas Mary Kate Olsen y Ashley Olsen se unieron para interpretar a la precoz niña Michelle Tanner en el sitcom de ABC TGIF de 1987 a 1995 3x3, y luego utilizaron el éxito de esa serie como trampolín para muchos más, con libros, películas y un imperio de la moda que convirtió a la pareja en dos de las personas más ricas de Hollywood. Como resultado, las Olsen no necesitan hacer nada que no quieran hacer, que es una de las razones por las que obviaron el reboot de 3x3, 3x3, El Regreso, cuando se estrenó en Netflix en el 2016. Aunque Mary Kate sigue actuando ocasionalmente, parece que Ashley dejó eso atrás. Aún así, las dos se llevan tan bien como siempre. En el 2015, Mary Kate le dijo a British Vogue, Siempre hemos trabajado juntas, así que nos parece natural. Candance Cameron Mouret estaba feliz de volver a interpretar su papel más famoso en 3x3, El Regreso. En los años 90, Cameron Mouret interpretó a la hermana mayor DJ en 3x3. Tras, el final de la serie actuó constantemente, y logró un gran éxito con películas para televisión en el canal Hallmark, y también fue copresentadora de The View por muchos años. Pero estaba feliz de volver a sus raíces cuando llegó la oportunidad con 3x3, El Regreso. Dijo a The Washington Post, Fue un regalo en mi vida poder retomar la serie y hacer un programa completamente nuevo basado en los mismos personajes. Realmente fue un regalo increíble. Sarah Michelle Gellar fue una estrella en algunas de las películas y shows más importantes de los 90, desde Buffy, La Casa Vampiros, hasta Sé lo que hicieron el verano pasado. Por el camino, se casó con el también protagonista de los 90, Freddie Prinze Jr. en el 2002. Gellar volvió a la televisión en el 2013 para el sitcom The Crazy Ones, pero le dijo a Mary Claire que cuando su coprotagonista, Robin Williams, falleció en el 2014, volvió a priorizar su vida. Solo quería hacer más, quería ser más. Quería estar presente en la vida de mis hijos porque te das cuenta de lo corta que es la vida. Como resultado, Gellar entró en el negocio de la alimentación con Foodsters, la línea orgánica de mezclas para hornear en casa que cofundó. Pero no dejó atrás sus días en TV. Tiene una presencia activa en la animación, haciendo doblaje en shows como Stars Wars, Rattles y Pollo Robot. Jennifer Love Hewitt ha estado en el espectáculo desde niña, pero nunca ha dejado que ninguno de sus éxitos la desanime. Fue la chica de moda en los años 90, con papeles en series y películas de éxito como Party of Five y Celo que hicieron el verano pasado. Y después de que se cancelara el spin-off de Party of Five, Los años de tu vida, se dedicó a la música por un tiempo, antes de volver a encontrar el éxito en la televisión, en Ghost Whisperer del 2005 y en 9-1-1 de Fox en el 2018. Pero nunca dejó que nada de eso se le subiera la cabeza. Le dijo a Drew Barrymore, Siempre tuve una verdadera comprensión y aprecio por el hecho de que hay millones de personas en el mundo que darían cualquier cosa por llegar a ser lo que hacemos. En el 2020, Hewitt reflexionó sobre cómo ha cambiado la industria desde los días en que se le preguntaba por su figura tanto como por su trabajo. Refiriéndose a sus incómodas entrevistas de prensa para la película del 2001, Las Estafadoras, dijo a Vulture, Estamos en una época en la que, con suerte, esa narrativa va a cambiar para las chicas jóvenes que vienen ahora, y no tendrán que tener esas conversaciones. Tras el éxito de sus proyectos de los 90 como Party of Five y la serie de películas Scream, Neve Campbell reservó un vuelo a Inglaterra. Le dijo a Tom Power en el programa Q de CBC Radio en el 2019 que sentía que se estaba encasillando y que irse en avión le ayudó a poner su carrera en perspectiva. Me tomé un par de años de descanso con Caspian, mi hijo, y luego tuve la suerte de que las cosas que elegí y también que me llegaron fueron Mad Men, Anatomía según Grey y luego House of Cars. Esa era la calidad que había esperado hacer 10 años antes. Necesitaba que la gente se olvidara de mis otros trabajos. Pero Campbell no ha dejado del todo sus papeles de los 90. Firmó para volver como Sidney Prescott en otra entrega de Scream. Y antes de la cancelación del remake de Party of Five, en el 2020, le dijo a Andy Cohen que estaba abierta a volver a interpretar a Julia Salinger considerando el enfoque de la serie en una familia de inmigrantes. James Van Der Beek fue una estrella desde el momento en que se estrenó Dawson's Creek en 1998 y también añadió a su currículum la exitosa película Juego de Campeones en 1999. Así que no es de extrañar que haya aparecido en una multitud de proyectos desde entonces, incluyendo programas de televisión como CSI, Cyber y Apartamento 23. En el 2012, antes del estreno de la serie, dijo a Half Post TV que estaba contento de hacer un papel más tranquilo. Es mucho más divertido no tomarse a uno mismo tan en serio. Este es el tipo de sentido del humor que siempre he tenido. El padre de cinco hijos, felizmente casado, volvió a su faceta de actor con un papel en la serie Post de FX y está centrado en seguir escribiendo. Según declaró a News.com en el 2018, solo busco contar historias que resuenen. Solo de ver su nombre ya estás cantando, ¿verdad? El trío de pop rock Hanson, los hermanos Isaac, Taylor y Zack, tenían solo 16, 13 y 11 años cuando se lanzó su exitoso single Mbop en 1996. Middle of Nowhere, el álbum que incluía Mbop, alcanzó el número uno en 27 países y llegó a vender 16 millones de copias. La manía Hanson estaba en todas partes, incluso en muchas portadas de revistas para adolescentes, pero ellos se resistieron a venderse. En el 2017, Taylor dijo a Spin, Cuando salimos por primera vez al ser jóvenes, el intento de encasillarnos en el estilo team pop fue fuerte. Pero nosotros decíamos, solo somos una banda. Resulta que éramos muy jóvenes. Te sorprendería saber cuántas veces decían, ponte un traje, es muy bonito, muy llamativo, y nosotros decíamos, eso no va a pasar. Ahora, con 7 álbumes y 15 hijos entre ellos, los hermanos siguen disfrutando de hacer música juntos, mientras se mantienen fieles a sus principios creativos. En el 2021, Taylor dijo Entertainment Tonight, Alexa reproduce Mbop. ¡Mira uno de nuestros videos más recientes aquí! Además, más videos de Nicki Swift sobre tus estrellas favoritas vendrán muy pronto. Suscríbete a nuestro canal de YouTube y activa la campanita para que no te pierdas de nada. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!